Un saludo para Carlos Joya que me hizo la siguiente pregunta ¿Cómo puedo hacer nuevos Hatch? Pero, ¿y si es nuevos Hatch? ¿Se puede solo con programación? ¿O se puede hacer de otra forma? Aquí te enseño cómo Empezamos Ok, recuerda que si quieres aparecer en el siguiente video De menos un saludo y respondiendo a tu duda Coméntame abajo tu duda acerca de AutoCAD o SketchUp Y pues, te menciono y te agradezco en el siguiente video Y resolvemos las dudas y todos aprendemos Ok, vamos a crear nuevos Hatch Pero, si es muy cierto, se puede hacer con programación Ok, pero esta vez lo haremos con el comando SuperHatch Ok, así que vamos a ello Simple y sencillo Primero, tiene también varias opciones el SuperHatch Ok, pero vamos a hacerlo por bloques De a poco, de a pocos iremos yendo a otras formas Ok, vamos a suponer Que tenemos que hacer una loseta, una mayola, un porcelanato, que se yo Vamos a hacer el comando REC para hacer un rectángulo Vamos a hacerlo por aquí abajo Clic, soltamos, ¿no? Y digitamos que sea 60 por 60 Suponiendo, ¿no? La tecla Tab Punto 60 Le damos el metro, ¿no? Perfecto Yo, pues ya no sé Por X razones de la vida Yo me imagino hacer un diseño así, ¿no? Que se yo Pueden ser curvas Puede ser lo que sea Bueno, dibujos en línea, pues, ¿no? Curvas, qué sé yo Curvas y líneas No lo sé Imaginemos que se me ocurre hacer un diseño así Qué sé yo Este, no lo sé Poniendo un ejemplo, ¿no? No sé Me encontré con un diseño súper abstracto Y esa Así quiero que sea mi forma ¿Ok? Perfecto Es más Vamos a ponerle Si no Aquí hay algunos arcos Qué sé yo Creo que puedo hacerlo por acá La tecla A Vamos a hacerle clic, clic Vamos a ver ahí Más o menos TR trim Para cortar Y un arco También por acá No sé De pronto me está quedando Un tipo de TR Para recortar el trim Un tipo Este De mayólica vanguardista Qué sé yo En fin Entonces Este Te aconsejo lo siguiente Suponiendo que este sea ¿No? La mayólica La noseta Que vamos a Hacerlo A que sea ¿No? Un tipo de hatch ¿Ok? Te aconsejo que Este recuadro Antes de seguir con el procedimiento Lo explotes X Explode Y borres esta línea Y esta línea ¿Por qué arquitecto? Por lo siguiente Porque Si bien es cierto Cuando se va a hacer hatch Se va a Este Multiplicar Tanto en X Como en Y Como en Y Se van a hacer varios cuadraditos En X Y en Y También Entonces Si yo hago esto Es decir Vamos a mover por acá La tecla M Clic acá abajo ¿No? Suponiendo que se haga Se empieza a hacer el hatch Va a ser de esta forma ¿No? Va a ser clic aquí ¿No? Va a ser así ¿No? Sucesivamente Y esto también Viene aquí Y así Sucesivamente ¿Qué pasa? ¿Por qué borré Los otros lados? Porque Al momento de multiplicarse De distribuirse Vas a ver Que se va a formar El cuadrado perfecto Sin necesidad De esto Porque Si no van a estar Superpuestos Me dejo entender Entonces Por eso te digo Que En vez de tener Todo el cuadrado Solamente Borremos Este y este ¿No? Y así Este Podemos Para que no tenga Línea superpuesta Después Perfecto Entonces Listo Vamos a ponerlo Esto por acá Perfecto Entonces vamos Vamos a hacerlo Esto Convertirlo en bloque ¿Ok? Sencillo La tecla B Para hacerlo bloque Y vamos a ponerle Porcelanato ¿Sí? Por Y un bajo Uno Perfecto Vamos a ponerle Pickpoint Importante Para dar en cuenta Listo Ok Entonces tenemos Nuestro bloque ¿Sí? Y ahorita Lo que vamos a hacer Es digitar El comando Superhatch Que solamente Colocamos Sup Enter Como ves Bueno Como ves ahí Ya reconoce Sup Ya reconoce Todo el comando Enter O barra espaciadora Y ahí te dice ¿No? Hay varias formas De hacerlo Como puedes ver Vamos a hacer En esta opción Con bloque Como ya ha creado Recientemente Este último bloque Y reconoce Este último bloque Y si no Igual Tú lo puedes buscar ¿No? Por el lado de acá No hay problema Pero como ya tenemos Listo Y perfecto Mira por ejemplo Ahí está ¿Ves? Yo tengo dos bloques ¿No? Que tengo la puerta De 80 Que hizo por acá Tengo un bloque Más por ahí Que es la cama ¿No? Y ya digo ¿No? Si tengo un montón De bloques Y quizás No lo creen No lo creen En ese instante Pues puedo buscarlo Y aquí está ¿No? Por uno Y un bajo uno Ok Ahí lo busco Perfecto Listo Ponemos ok Ahora Mira Lo que vamos a hacer Lo siguiente Es esto Ok Como bueno Como verás Ya este Toma en cuenta Ese bloque Si Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer El click aquí Ok Vamos a hacer un click aquí En donde más o menos Queremos que sea Este El área Ok Vamos a hacer un click Y soltar Ahora De aquí Vienen Porque varios Procedimientos Que te veo Toca Si Primera por ejemplo Te pide Donde colocas ¿No? El primer punto Que escala tiene Y todo eso Ok Vamos como solamente Es ese O sea Ese porcelanato Cuadrado Y así Vamos a darle En aceptar Porque no No queremos Que tenga un ángulo Diferente No queremos Que tenga otra escala No Tal cual Ok Le hemos dado El click Primero Ok Enter Este Que más Escala En X También Enter Rotación En 0 Quiero que esté en 0 Como dice acá abajo Enter también El bloque Si está bien Como está puesto Si está bien Dice La forma Del bloque También Está bien Y aquí En Advanced Options Donde dice Specify Tú tienes que hacer El click En la zona Donde tiene que hacer El El Hatch ¿No? Recuerda que siempre Tiene que estar bien Informada Porque si no Va a haber problemas ¿No? No hay ninguna Fuga Etc Etc Vamos a poner Click aquí Y click aquí Porque quiero que Obviamente en esos lados Se encuentre el Hatch Enter Y ya está Como puedes ver Rápidamente Este Ya Este Hatch Que tengo aquí ¿No? Ya se pudo colocar En el piso Donde yo tengo Todo listo Ok Este bloque Que tienes al inicio Si quieres Lo puedo borrar Es el que has creado Y ojo aquí Un detalle Como este es un tipo De Hatch No es igual Que cuando Que creamos aquí Que está con O no digita Hatch Ok Porque como dice Este Carlos ¿No? Que nos hizo esta vez La pregunta Estos Hatch Que están creados Aquí Predeterminados En AutoCAD Son por programación Y funcionan diferente Este es un tipo De Hatch Diferente Por bloques Ok Como puedes ver acá ¿No? Bloques y bloques Y así Si Lo que te aconsejo Para terminar Es lo siguiente Antes de que se te quede Bloque, pro bloque Y suelto Pues simplemente Hagas clic En uno de ellos Clic derecho Y pones Select Similar Ok Select Similar Perfecto No creo que no hay ningún problema Creo que no Vamos a poner Que todos esos También sean un solo bloque Ok Para que todo teje junto Como si fuera un Hatch ¿No? Este todo unido Vamos a ponerle B Ok Para cuando lo selecciones Selecciones todo Y no uno por uno Perfecto Vamos a ponerle Por Por ser un dato Total Que se yo Vamos a ponerle Tick point Que sea Aquí No se Que se yo Y Listo Y así Ya tienes ¿No? Como si fuera un Hatch ¿No? Pero Ahí está ¿No? Lo borro Control Z Y ahí está ¿No? Como si fuera un Hatch De programación Como los que salen acá Predeterminados Ahora Para que te digo lo siguiente Imaginemos que digas Uy arquitecto Pero Yo dibujé el bloque Yo dibujé el porcelanato Pero Me falta cambiar la capa Arquitecto No te preocupes Recuerda que es un bloque Eso es lo bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Normal Doble clic Para entrar en este En todo este bloque Que ya hemos unido Y nos acercamos En que hemos creado El inicio Que es solamente El módulo ¿No? Ok Y bueno Acá le podemos cambiar ¿No? Le podemos Seleccionamos todo Y yo por ejemplo Uso esta capa Que tiene 0.05 Como dice el nombre De la capa Cerramos Guardar Y listo Ya está mi Hatch Con la capa Que yo quiero Que yo sé que es una capa delgada Para que no compita Con el mobiliario Etc Etc Ok Entonces Ahora Arquitecto ¿Qué más puedo hacer? Lo que puedes hacer Sí que quizás Dices pucha arquitecto Pero yo quiero que sea 30 por 30 Quizás La mitad ¿No? Ya no es 60 Si no 30 Bacán Si es Si vamos Vamos al módulo Este La que hemos Perdón Este no Al módulo que hemos creado ¿No? Y ¿Qué podemos hacer? Ah Si es 30 por 30 Entonces es la mitad ¿No? Puedo hacerlo acá ¿Entiendes? Aquí puedo hacer una línea Justo a la mitad ¿No? Acá puedo hacer una línea Justo a la mitad Y me queda perfecto 30 por 30 Por 30 ¿No? Y al final Bacán ¿No? Chévere Ahora ¿Qué más puedo hacer? Este Por ejemplo No sé Ahora Este diseño Quizás Todo esto Cambiarlo Y ponerle otra línea También lo puedes hacer Porque si Como es un bloque Se va a cambiar Y listo Digo Arquitecto Pucha Va a ser así Clic acá Porque no sé Se me ocurrió hacerlo así Va a ser ahora 30 por 30 Voy a nivelarlo A este punto Bueno Vamos a ponerlo más arriba No hay roche Después lo acomodo Más acá Que se yo Acá vamos a acomodarlo aquí Con líneas Para que nos quede Alineado Con líneas Por acá Vamos a borrar esto Y que me quede De esta manera ¿No? Match properties Y listo ¿No? Que se yo Para que ahora sea 30 por 30 Guardar Seguir De change Y ahora mira Cambio a 30 por 30 Con el diseño Que por ahí Le agregue Pero que pasa Que pasa Este Estimado Estimada Que si usted Ingresa aquí Y dice No pero arquitecto Quiero que sea ahora Otra dimensión 45 por 45 ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado En ese sentido ¿Sí? Porque aquí si bien Es cierto Estamos hablando De proporciones ¿No? Hablamos de 60 por 60 30 por 30 Que es la mitad 10 por 10 Que sería La sexta parte ¿No? Se va Este En proporción Digamos ¿No? Pero si yo ya cambio A 45 por 45 Entonces ya es diferente ¿Por qué? Porque si yo hago Yo si yo hago Por ejemplo Que sea aquí Y aquí Que se yo El bloque ¿No? Que sea así El bloque En vez de que sea Todo grande ¿Qué pasa? Que ahora Ya no se va a ver bien ¿No? Porque no se juntan Entre ellos Si no ya reconoce Que está 60 por 60 La distancia ¿Sí? Entonces Ese es el detalle Si tienes ya otra medida Que no está en proporción Pues Te aconsejo Que bueno Obviamente Hagas Simplemente Este Rapidísimo Otro bloque Hagas Superhash Y ya está ¿Ok? Espero se me haya entendido ¿Sí? Este Si quieres Igual En el siguiente video Como lo mencioné Quizás tengas una duda Coméntale aquí ¿Sí? En el siguiente video Te saludo Te agradezco Por tu pregunta Y la tratamos de resolver Para aprender todos Dale me gusta Si Bueno Te ha parecido Acá En el video Compártela Con tus amigos Para ver Quizás Saben esto O no Coméntame abajo Para poder saludarte Y agradecerte En el siguiente video Y pues Me apoyes muchísimo Suscribiéndote Te veo en el siguiente video Soy el arquitecto Alexis Este es mi canal Es arquitectura Y nada Chau chau Chau